Alelu, alelu, basta, basta mamá, alelu, alelu El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a mi no me importa, mami, ser tan horroroso El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a mi no me importa, mami, ser tan horroroso Mami yo te quiero, mamita yo te quiero, te digo la verdad, mi corazón es sincero Mami yo me muero, mamita yo me muero, te digo la verdad, mi corazón es sincero No mientas, cuando te digo mami que tu movimiento, aceleras mis latidos y revientas Alucinante, debes mover esas caderas, mueve la mamá como tú quieras El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a mi no me importa, mami, ser tan horroroso El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a mi no me importa, mami, ser tan horroroso Ha regresado, ha regresado, azul, azul, viene bien acompañado Nos trajo la bomba, trajo un bombón, tremenda mujer, en la oración Mueve tu cadera, mami, mueve la suave, menealo Como ya tú sabes, mueve tu cadera, mami, mueve la suave, menealo Como ya tú sabes, el hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a mi no me importa, mami, ser tan horroroso El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a mi no me importa, mami, ser tan horroroso El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a mi no me importa, mami, ser tan horroroso El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a mi no me importa, por eso a mi no me importa Por eso a mi no me importa, mami, ser tan horroroso Por eso a mi no me importa, mami, ser tan horroroso